What's up? What's happening? Capricornio, ¿cómo están? Bienvenidos a Valet Ice Tarot, soy Meta. Capricornio, discúlpame que se me olvidó hacer tu video, tu tarotscopo para el mes de abril. En serio, de verdad, les pido una gran disculpa. Hoy es domingo 7 de abril, está amaneciendo. Lo estoy haciendo esto lo más rápido que he podido. Pero bueno, espero que hayan estado muy bien, que estén bien. Mañana es el eclipse solar en Aries. Voy a hacer esta lectura un poquito extra. Voy a hacer un poquito diferente a los demás tarotscopos. Pero vamos a ver qué sale para ti. Ok, pido poder conectarme a la energía de Capricornio. Acción, movimiento, celebración. Ok, pido poder conectarme a la energía de Capricornio para poder darles un mensaje que les va a ayudar en este mes de abril. Un mensaje que les va a ayudar a vivir su vida auténtica. Para Capricornio, por favor. ¿Qué es lo que se viene para Capricornio? ¿Qué es lo que se viene para Capricornio? Ok. 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 Miren Capricornio. La carta que te representa a ti ahorita, antes de, bueno, a dónde has llegado antes de que abril te afecte, es el 10 de bastos. Aquí quiere decir que has acompletado algo, un gran ciclo. Y claro que sí, un gran ciclo que tardó muchos años, desde el 2008, que Plutón entró en tu signo de Capricornio. Y te puedes dar cuenta de cómo, es como si una gran era de tu vida, es más que un capítulo, es una era de tu vida que ya terminaste. Esos temas, esos problemas que tuviste, esos temas de, dependiendo en dónde está Plutón en tu carta matal, ya hiciste lo que tuviste que hacer, ya pasó. Ya esas lecciones difíciles han pasado, has hecho mucho trabajo. Todas esas experiencias son consideradas trabajo de la evolución del alma Capricornio. Entonces, deberías, sí, sí deberías de celebrar. Y creo que te vas a sentir más ligera moviéndote hacia el futuro, por todo lo que has hecho. Aunque parezca una catástrofe, aunque haya sido un divorcio o el fin de una carrera, eso es una gran celebración, porque ya terminaste, lo completaste. Todo lo que hiciste fue exactamente lo que debió de haber pasado. Y no son lecciones fáciles, pero son lecciones que te han dejado con mucho enriquecimiento a tu intelecto y más que nada a tu evolución, a tu carácter. Abril, lo que va a traer Abril para ti, la manera en que Abril te va a transformar, es que ya no vas a estar tanto a la defensiva. Abril, ya no vas a estar batallando en buscar qué lugar o qué camino tomar. Siete de bastos invertido. Entonces, aquí veo que tienes una gran claridad hacia dónde ir. Y saben, sí, ok, sí había, no se me olvidó, me corrijo, no se me olvidó grabar su taróscopo. Lo que pasa es que lo grabé y mi cámara lo cortó en dos partes y solo grabé la parte número dos. Pero en ese mensaje había dicho yo que te estaba viendo en un gran plano con una carretera en la que se dividen miles. Y que no sabías qué carretera tomar. Bueno, esa era la ilusión, que según tú no sabes, pero muy dentro de ti sí sabes cuál. Y esto tiene que ver mucho con tu familia, en que ahorita tu familia quizás no está muy bien económicamente, bien. Y creo que por eso dudas qué camino tomar. Pero el camino que tú tienes en tu corazón, ese es el que más fruto les va a dar a tu familia, aunque no lo parezca al empezar a caminarlo. Entonces aquí con esta carta me llegó este mismo mensaje de que se acaba esa indecidia y que sabes hacia dónde moverte hacia adelante. Abrirte va a dejar algo confuso con tus finanzas por lo mismo de que ya no vas a ganarte el dinero, ya no vas a ganarte la vida de la misma manera que te la habías estado ganando estos últimos... 16, 18 años, estos últimos 18, 19 años, ya es una manera nueva. Se necesitan ideas nuevas y de nuevo tiene que ver con esto que estás pensando hacer diferente, que te da miedo, creo que te da nervios porque es diferente, pero eso es lo que te está pidiendo aquí esta espada invertida. Pide ideas nuevas en cuanto a cómo ganarte la vida. Ahorita podrás sentir que tus familiares más cercanos o la gente que te rodea... con la que vives, no están siendo vulnerables contigo, no están... Siento que hace falta más vulnerabilidad y tú Capricornio puedes ser quien inicie eso, si eso es lo que tú necesitas de los demás. También esto habla de tu forma de comunicarte. Creo que Capricornio es un signo que todos admiramos porque es un signo campeón, es la persona que sabe cómo comportarse, cómo vestirse, cómo vestirse no solo bien, pero cómo vestirse de acuerdo a la ocasión. Y eso es algo muy refinado de ti. Entonces quizás para ti sea algo sloppy, algo muy sin pensar, hablar de tus emociones. Y también eres gobernado por Saturno, así que creo que Saturno te ayuda como a saber dónde y con quién expresarte. Pero ahorita con todo esto de las ideas nuevas y tú buscando un trabajo y este nuevo camino, este nuevo camino en tu carrera, en tu vida profesional o en tu manera de vivir para otros, si ya están retirados puede ser que es en su manera de vivir. Pero aquí te está diciendo el 9 de bastos invertido que entre más vulnerable puedas ser al expresarte, vas a encontrar a la persona que te va a ayudar, vas a encontrar socios, vas a encontrar alianzas. Así que no tienes que andar divulgando todas tus penas, pero sí te va a convenir abril en poder decir y expresar lo nuevo que quieres o tus necesidades profesionales, económicas. Lo que representa tu hogar es una falta, es el rey de bastos invertido. Hace falta que estés como que más apasionado, que quizás experimenta haciendo algo creativo como ejercicio para tu cerebro, para tu vida. La creatividad usa otra parte del cerebro que la lógica no utiliza y aunque no seas artista y no te tienes que convertir en Van Gogh, pero simplemente saben un buen ejercicio es cuando estén en el teléfono con alguien platicando. Les recomiendo que agarren una libreta, un lápiz y mientras están platicando por teléfono, porque entras como en un estado de trance o también puedes buscar en YouTube música, ponte tus audífonos o música teta, 432 hercios y esa música te puede ayudar como a soltar tu subconsciente. Y nada más dibuja, no pienses en qué dibujas. Entonces, hasta ya después, cuando termines la sesión telefónica o la canción que elegiste, ya analizas esos dibujos si quieres. Pero la verdad lo que esto va a ser para ti, Capricornio, es de que va a ser un ejercicio para esa parte de tu mente en pensar fuera de la caja. Hacer las cosas de manera más acuariana, más urania, una manera de hacer las cosas diferentes. Por ejemplo, a veces nos quedamos atorados en nuestras idiosincricidades. Disculpen si... Disculpenme si estoy inventando palabras. Soy chicana, solo fui primero y segundo grado de primaria a México. Así que discúlpenme, estoy haciendo el mejor intento. Pero, ok, vamos a continuar. En tu vida amorosa, se ve que esperas un mensaje que no llega. Estás esperando una comunicación. Y lo siento mucho decirte que no se va a dar esa comunicación en este mes de abril. Y si se da, no van a poder llegar a un acuerdo de lo que querías hablar. Esto puede que solo dure este mes de abril. Y astrológicamente también puede ser porque Mercurio está retrogrado hasta 25 de abril. Y cuando Mercurio está retrogrado, eso significa que es un tiempo para reflexionar y pensar. Así que si estás esperando la llamada de algún amante, de alguien así, una resolución, lo más probable es que se arregle en mayo. Ten cuidado con tu salud, Capricornio, templanza invertida. Para mis Capricornios que estén disfrutando de más el alcohol o cualquier otro placer, por ejemplo comida, algo así. Tengan cuidado y cuidan mucho de su salud porque este puede ser un mes en donde las cosas se agrandan más que en otros tiempos. Entonces está muy consciente de eso. En cuanto a tu vida amorosa, no necesariamente quiere decir que esta falta de comunicación con tu amante sea que se terminó la relación. Lo más probable es que es un momento aparte que esta persona necesita. Para muchos sí va a ser el final simplemente por el eclipse que tuvimos en Libra. Seguido por este en agosto. Lo más probable es que no se terminó. No es un final definitivo. Hay una resolución que hacer. También si estás pensando en esto de asociarte con alguien, sospecho que muchos de ustedes conocen a alguien de su profesión antigua que también se quiere salir de ahí y van a poder confiar en esa persona para asociarse y ser socios de negocio. En cuanto a tus finanzas, veo que está todo saliendo a la luz. También te estás aceptando más tú, Capricornio, tus cosas que te gustan. En cuanto a tu vida sexual, estoy viendo que ya no te está dando tanta pena ciertas cosas. Incluso puede ser que algunos Capricornios estén saliendo del clóset. Puede ser con su sexualidad, sus preferencias sexuales. Tienes mucha claridad sobre eso y eso es bueno. En tu filosofía te veo... Siento que por todo lo que has pasado, te has vuelto un poco egoísta, un poco egoísta con causa. A los amantes invertidos representan a alguien, una persona egoísta. Y siento que es porque estás en una... Por todo lo que te pasó estos últimos 19 años, veo que abril es un mes en donde reflexionas mucho en tus finanzas, en dónde pudiste haber ahorrado mejor, haber elegido mejor pareja, algo así. Y tratas de aplicar eso ahorita, pero te vas demasiado radical. Si antes dabas, ahora no quieres dar. Entonces, hay que mantener una balanza con eso y mantener la fe de que cuando damos, se nos regresa en maneras inesperadas. En cuanto a tu trabajo... Y también te va a convenir estar en alianza con tu dinero, con otras personas. Te va a convenir, por ejemplo, estar en pareja. En cuanto a tu trabajo, estoy viendo que hace falta pensar... En lugar de pensar cuánto voy a ganar, cuánto dinero me van a pagar, creo que deberías de enfocarte en qué trabajo me va a hacer sentir orgullosa, qué trabajo me va a alimentar el alma. Y tener fe en que vas a tener el dinero que necesitas y más. Porque cuando uno escoge hacer lo que realmente le gusta, eso es libertad. Y cuando uno hace lo que le gusta, eso es felicidad. Y todo esto está aquí en las seis de oro, es invertido. Y en cuanto a tus amistades, o en dónde vas a encontrar apoyo, siento que ahí sí tienes algo sólido. Igual como lo que dije con lo de socios, que son gente que ya conoces para empezar esta nueva aventura de negocios, algunos de ustedes, también estoy viendo que sus amistades, hay personas o amistades que quizás olvidaron, pero que van a estar ahí para ustedes. Gente que deberían de hablar por teléfono. Y gente muy leal, muy sólida. Y por último, estoy viendo que preocupaciones por dinero o tratar de vivir o de revivir la manera en que manejabas el dinero. O sea, no solo cómo te lo ganabas y qué hacías de trabajo, sino que también cómo lo administrabas, esa manera de antes de vivir no va a funcionar ahorita. Definitivamente se necesitan ideas nuevas y salió la seis de oro sin invertida. Lo que pienso que tienes que compartir, tienes que dar. Y si son hombres, denle a su mamá, bendigan a su mamá con dinero, a sus hermanas y la vida se los recompensará. Estoy, sí, estoy viendo que un poquito, porque cuando dije que eres egoísta por amantes invertidos, estoy pensando que no eres egoísta de que eres mala persona, sino que eres egoísta precavido. Pero no, se vienen cosas buenas, sí se vienen cosas buenas para ti, entonces no tiene caso que estés precavido de más. Eso es lo que quise decir. Y el dar te va a ayudar a recibir. Entonces, estate muy consciente de que ya se terminó esa era. Muchas cosas de esa era ya se terminaron, pero aquí estoy viendo muy, mucho, muy, mucho. Disculpen, mala mía. Estoy viendo que tiene mucho que ver con el trabajo y el dinero. Su manera de pensar con el dinero, su relación con el dinero. ¿Qué relación tienen con el dinero? ¿Qué creencias tienen del dinero? ¿Cómo ha evolucionado su manera de tratar el dinero? Y atrévete a hacerlo nuevo, porque ahí es en donde está tu nueva mina de oro. Bueno, para concluir la lectura, es uno del horóscopo de abril. Y para concluir, Capricornio, este es el oráculo de rebeldes sagrados. Una guía para ayudarte a vivir tu vida más auténtica. Y la carta que salió para ti es la del poder de la atracción, número 13. Uno más tres es cuatro. Esto es acerca de estabilidad, fundaciones. Y también es la combinación, de acuerdo aquí al arte, de la naturaleza y la tecnología, del yin y el yang. Lo femenino, lo masculino, la luz y la oscuridad. De las partes que vamos a encontrar en otros, en el otro, que nos van a ayudar a complementar nuestras propias habilidades y talentos para así poder todos ser exitosos. Así que el título de esta carta es El poder de la atracción. Y voy a traducirlo poco a poco. Disculpen, es mi hija. Ok. Salud. Hay demasiado esperándote a ti. Hay muchas aventuras bellas y magia que aún está por ser. ¿Podrás mantener tu corazón y tu mente abierto para todo lo que viene hacia ti? Sin rendirte en cada momento, a cada experiencia, entonces estás viviendo demasiado en el futuro. Hay algo dentro de ti que está saliendo a la superficie. Una especie de fertilidad. Este es tu tiempo para jugar con esa fertilidad, para concebir, para crear, embarcar en un proceso de transformación con una mente y corazón abiertos. Quizás aún no sabes a dónde te va a llevar todo esto. Lo único que se sabe es que va a ser maravilloso, exactamente y perfectamente lo necesario. Y creyendo en eso es como vas a dejar que esta energía fértil crezca y dé abundancia para que así fluya a través y alrededor de ti, enriqueciendo todo. Tú eres un gran ser y tienes una gran alma que muchas veces tiene sueños grandes. Quizás a veces te preocupes que lo que tú deseas es mucho que pedirle a esta vida. Pero si tienes alguna visión grande y atrevida, este oráculo es para ti. Y este oráculo está aquí para recordarte de los diferentes pasos hacia la creación. Si tus sueños están en progreso, tus sueños grandes están en progreso, así como tú. Si tú has estado trabajando en sanar algo dentro de ti o has empezado algún proyecto nuevo, un trabajo nuevo o una relación nueva, y sientes que aún no te da resultados, estás en la zona impaciente, en una zona dudosa que puede limitar que veas el verdadero progreso y bendiciones de estos proyectos y relaciones nuevas. Este oráculo viene con un mensaje especial de que reciénmente has acompletado un ciclo y que el nivel de manifestación está transicionándose a esta nueva experiencia. como un gran pez dejando un pequeño lago para mudarse hacia el mar. Ten la aseguranza de que todas las personas que necesitas para poder embarcar en este viaje están siendo atraídas a ti y a tu energía. Así que este oráculo tiene un proceso de sanación. es una pequeña meditación. Así que si desean, relajarse, sentarse, cerrar los ojos. Y dice, cierra los ojos, relájate, imagina que estás en un desierto, ves toda la arena y estás a mediados de verano. Hace mucho calor y puedes sentir como el sol quema la parte de arriba de tu cabeza. Al caminar esta arena caliente, puedes sentir como arde la tierra. Mientras que ves como los cactuses verdes de alguna forma milagrosa salen de esta arena tan verdes y vibrantes con sus espinas fuertes. ¿Cómo se siente todo esto? Ahora estás caminando a través de un bosque en donde sus árboles tienen hojas de colores rojos, anaranjados y amarillos. Parece que son una gigante llama de fuego. Al caminar a través de este bosque, pisas las hojas que se han caído. Es otoño. Y al pisar estas hojas, puedes escucharlas como suenan crujientes debajo de tus pies. Y también puedes sentir el aire que está un poco más fresco que en el desierto. ¿Cómo se siente todo esto para ti? Ahora empiezas a asomarse a la luna y estás en una tierra con montañas a mitad de invierno. Acaba de caer nieve y el reflejo de la luna alumbra toda la nieve blanca y sus pequeños y delicados copos de nieve. Puedes ver cómo cuando respiras sale el vapor de tu boca. Ves hacia arriba y ves el aurora borealis cómo empieza a brillar y a bailar. Luces verdes que colorean el cielo de noche. ¿Cómo se siente esto? Ahora estás caminando sobre las praderas verdes y hay muchas flores que están saliendo. El sol empieza a calentarte. Hay animales, borregos, conejos. Hay flores, rosas, moradas, amarillas y parece como si cubrieran el pasto verde con su alfombra floral. Y así estas flores traen hacia ti un olor dulce que llena el aire. ¿Cómo se siente esto para ti? Ahora di en voz alta yo confío en los ciclos de mi vida, mi trabajo y mi propio crecimiento espiritual. A través del amor incondicional yo soy victoriosa. Yo confío en los ciclos de mi vida, mi trabajo y mi propia evolución espiritual. A través del amor incondicional yo soy victorioso. Y cuando estés listo, abre los ojos y has completado el proceso de salvación. Sí, Capricornio, felicidades, en serio. Capricornio ha pasado por lo más difícil, lo más, más difícil, una súper transformación y creo que hay mucho que celebrar y aceptar, aceptar tu nuevo ser, tu nueva identidad, tomar inventario de tus logros, tus victorias y de que estás viva el día de hoy porque eso quiere decir que sí sobreviviste y ganaste. Muy bien, Capricornio. Ese es el mensaje que tengo para ustedes para el mes de abril. Va a ser un mes muy intenso por el eclipse que es mañana 8 de abril. Así que sean pacientes consigo mismos y celebrensen, ¿ok? Les deseo mucha suerte, gracias por estar aquí conmigo, nos vemos a la próxima. Chao. Namaste.